JR Steel Company SAC, líderes en el mercado ferretero. Desde nuestros inicios en el 2008, nos hemos logrado consolidar como uno de los principales importadores y comercializadores de materiales de construcción al por mayor y menor, gracias a nuestra transparencia, calidad y buenos precios. Nuestro personal está altamente calificado para asesorarlo en lo que su proyecto necesita. JR Steel Company, confía en nosotros, le garantizamos calidad y cumplimiento.